Vamos todos a cerrar los ojos, buscar un lugar donde nada ni nadie nos distraiga y digamos hoy quiero tomar posesión de mis bendiciones, recibo la salvación, la que tú me diste allí en el calvario, recibo ángeles para que me guíen, me cuiden y me protejan y que me orienten para no desviarme ni a derecha ni izquierda, para andar siempre en el camino recto de la vida. Señor Todopoderoso, quiero recibir hoy el amor tuyo para comprender y que no busque ser comprendido. Por lo contrario, lléname de esas bendiciones que necesito para poder ser una persona de paz. Me apropio de tu promesa que dice que sana tú y sanará toda tu casa. Recibo esa bendición de saber que todos los de mi casa están en los caminos de la gracia y la verdad. Hoy recibo y tomo posesión de mi paz interior, esa paz que tú prometes invade mi mente, mi corazón, invade todo mi cuerpo. También te pido que todo lo que escuche no intranquilice nada mi interior, sino que sepa aceptar las cosas que mis oídos escuchan para que no acepte todo aquello que trae confusión a la mente, derribando las bendiciones que tú tienes para nosotros, como es vivir una vida pacífica, serena, confiando todo en tus manos. Invade, querido Jesús, con tu Espíritu Santo, todo mi espíritu. Lléname a plenitud de la gracia que necesito, como es la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento, todos los dones que tú regalas, oh Espíritu Divino, para poder sobrepasar cualquier momento de dificultad. Hoy te pido, bendito Espíritu Santo, que llene mi mente, mi corazón, de gozo. Dios, limpia mi corazón para poder tener esa tranquilidad en todos los tiempos, los buenos y los que no son buenos. Dios, oh querido Dios, quiero recibir tu corazón para que lo tomes y haz una transfusión con el mío, que ya no sea mi corazón, sino que sea el tuyo, para poder pensar como tú piensas, mirar como tú miras, sentir como tú sientes, amar como tú amas. Gracias, Señor, recibo y tomo posesión de todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor, porque sé que hoy puedo decir, recibo toda clase de bendiciones para mi vida y para mi familia. Amén. Dios mío, creador del cielo y de la tierra, en esta mañana me presento ante ti con un corazón humilde y agradecido. Gracias por este nuevo día, por el regalo de la vida y por todas las bendiciones que constantemente derrama sobre mí y sobre aquellos que amo. Señor, reconozco que en la vida hay muchas cosas que no puedo cambiar y a veces esto me causa angustia y frustración. Te pido, oh Dios, que me ayudes a aceptar con serenidad las cosas que escapan de mi control. Concédeme la sabiduría para entender que hay un propósito divino en todo lo que sucede y que tu voluntad es siempre para mi bien, incluso cuando no lo comprendo del todo. Llena mi corazón de paz, Señor, para que pueda soltar las preocupaciones y confiar plenamente en tu plan. Que tu Espíritu Santo me guíe y me dé la capacidad para discernir entre lo que puedo cambiar y lo que debo aceptar con gracia y paciencia. Padre Celestial, en este día te pido que me llenes de fuerzas y ánimo. Fortalece mi cuerpo, mente y espíritu para enfrentar los retos que puedan surgir. Dame la energía necesaria para cumplir con mis responsabilidades y la determinación para no rendirme ante las dificultades. Ayúdame a recordar que no estoy solo, que tú estás a mi lado en cada paso del camino. Te ruego también, oh Dios, por mi salud. Protégeme de enfermedades y dolencias y si estoy atravesando por algún problema de salud, te pido tu sanación divina. Restablece mi cuerpo y mi mente y dame la disposición para cuidar de mi bienestar de la manera que tú desees. Señor, dame la disposición para hacer tu voluntad. Que cada una de mis acciones, palabras y pensamientos sean para glorificarte y cumplir con los propósitos que has puesto en mi vida. Amén. Hermanitos, tenemos que creer en que este Dios maravilloso que ha hecho prodigios a través de los grandes hombres, los grandes héroes de la Biblia, también es el mismo de ayer, hoy y siempre. Por eso tú te vas a pedir cosas grandes, imposibles, porque Él es el Señor de los milagros. Vas a pedir en este momento lo que hay en tu corazón. Pide cosas imposibles, que ya tú consideres que no hay solución, pero para Dios todo es posible. Él hace posible lo imposible para los hombres, porque Dios todo lo puede, es el poderoso. Y ahora mi hermanito, hermanita, vas a dejar ahí, en el corazón de Dios, mínimo tres peticiones. Cosa que ya tú consideres que es difícil resolver. Vas a ver el milagro, como le dijo el Señor Jesús a María. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Sigue en oración entregando esas preocupaciones. Tú ya no puedes hacer nada, pero Dios sí puede hacer las cosas que no existen para que existan. Si tú no tienes un recurso como salir adelante, Dios te enviará esos recursos. Lo que no existe, Dios crea lo que tú necesitas. Ahora sigamos orando, querido Dios. Sabemos que tú siempre has respondido en aquellos momentos más difíciles y en aquellas personas que han creído en ti como Abraham creyó y Dios le respondió. Él no quedó esperando la respuesta. Él vio ya los resultados de su oración. Como el momento aquel tan difícil de Moisés. Estaba asediado, no tenían salida por ningún lado. hermanito, yo sé que hay muchos que no saben qué camino tomar porque se sienten ya aprisionados, encerrados con tantas dificultades y no encuentran una salida. Pero sé que el Señor, así como lo hizo con Moisés, va a abrir ese mar. A Moisés le abrió el mar rojo para que fueran protegidos y liberados. Hermanitos, el Señor te va a abrir ese mar de la misericordia para que tú puedas alcanzar esos milagros que anhelas para tu vida. El Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y cuando Josué ya estaba, que no tenía ninguna salida, alguna, oro con poder para que el sol se detuviera. Era la única manera que podían ganar la guerra. Y así fue. Esa oración de Josué obró el Señor un milagro porque el sol se detuvo hasta que ellos ganaron. Igualmente, recordemos los milagros, muchos que ha hecho Jesús entre ellos, multiplicar los cinco panes y los dos peces para darlos a aquella gente que estaba hambrienta, que estaba desmayándose. No tenían que comer. Así el Señor también. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y va a orar milagros en tu vida. Quizás no tenga trabajo, el negocio no te ha funcionado bien, tu empresa. A lo mejor necesita un salario mayor para que sean más las entradas que las salidas. pídele al Señor que le multiplique todos tus bienes, especialmente cuando tú recibas ese dinero, vas a bendecirlo y decirle al Señor que multiplique ese salario, ese negocio que tú hiciste, las ganancias que sean multiplicadas. Aprende a orar al Señor para que haga el milagro de la multiplicación sobre tus bienes. pero tú tienes que ser fiel. Siempre escuchar su palabra como lo hicieron allá este pueblo cinco mil y más personas que estaban ahí, pero ellos estuvieron todo un día ahí escuchándole. Para que lleguen esas bendiciones hay que escuchar la palabra de Dios que es el mismo Jesús que nos habla todos los días a través de la Biblia. por eso hermanito si tú quieres que se te multiplique todo aprende a escuchar a Jesús escuchar su palabra no dejar un solo día porque ese es el mejor alimento y ahí se te multiplicará todas las bendiciones y tendrás vida y vida en abundancia por eso dile al Señor gracias Señor porque sé que tú me vas a bendecir con toda clase de bendiciones y vas a traer esos milagros que estoy esperando. Padre Dios en este día me comprometo a no quejarme y a ver lo positivo en cada situación buscando mantener una actitud de gratitud y alegría. Hijos de Dios aclamad al Señor aclamad la gloria y el poder del Señor aclamad la gloria del nombre del Señor postraos ante el Señor en el atrio sagrado gracias Señor Jesús por danos otro día más de vida que nunca nos falte el pan en nuestros hogares y te pedimos que socorras a los que no tienen que comer y los que no tienen trabajo Señor hoy te pido por todos los enfermos y los que están en los hospitales sánalos con tu sangre preciosa Señor Jesús concédeles la salud la curación necesaria para librarlos de cualquier enfermedad y sufrimiento Amén Oración de Victoria basada en el Salmo 46 vengan y vean los portentos del Señor ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra ha quebrado los arcos ha destrozado las lanzas ha arrojado los carros al fuego quédense quietos reconozcan que yo soy Dios yo seré exaltado entre las naciones yo seré enaltecido en la tierra el Señor todopoderoso está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Aunque te encuentres sin fuerzas y pierdas las ilusiones Aunque solo tú te sientas aun si un amigo tú pierdes Si todo lo has intentado y una y otra vez has caído Si te sientes derrotado y todo parece perdido Vuelve a empezar Vuelve a empezar Aunque hayas perdido mil batallas Aun si creas que todo es inútil Vuelve a empezar Vuelve a empezar Vuelve Buenos días Que tengas un día lleno de bendiciones Que este día esté marcado por la presencia de Dios en cada momento Que sientas su compañía desde el amanecer hasta el anochecer Y que puedas contemplar su rostro en todo lo que te rodea En este nuevo día recordemos las palabras del Salmo 17-15 Pero yo en justicia contemplaré tu rostro Me bastará con verte cuando despierte Que estas palabras nos inspiren a buscar la presencia de Dios desde el inicio de nuestra jornada Recordemos también las palabras de Lamentaciones 3 del 22 al 24 El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota Cada mañana se renuevan sus bondades Muy grande es su fidelidad Por tanto digo el Señor es todo lo que tengo En Él esperaré Que estas palabras nos llenen de gratitud y nos recuerden la fidelidad inquebrantable de nuestro Señor Así que en este día caminemos con confianza sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento Que su amor y fidelidad nos guíen y fortalezcan y que podamos experimentar su bendición en cada paso que demos Que tengas un día maravilloso lleno del amor y la gracia de Dios Es importante iniciar un día pero de la mano de Dios porque Él hace que fluyan todas las bendiciones que hemos anhelado Por eso les invito que nos unamos todos en oración cada mañana cada día para encontrarnos y darle gracias a nuestro Padre Celestial Si esta oración es de agrado para su vida escriban en los comentarios gracias gracias Padre por este nuevo día y así me motivan para seguir colocando oraciones que nos ayuden al crecimiento espiritual y a fortalecer nuestra fe y tener milagros para nuestra familia compartan esta oración con muchas personas porque que hermoso es iniciar un día tomados de la mano con Dios y así seremos personas de éxito en todo lo que emprendamos Dios le bendiga Si tienes alguna petición especial puedes enviarla al Whatsapp más 57 311 632 1152 o al correo electrónico ucomin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com para poner esas intenciones en cadena de oración Dios nos sostiene basado en el salmo 37 confía en el Señor y hace el bien establecete en la tierra y mantente fiel deleítate en el Señor y el te concederá los deseos de tu corazón encomienda al Señor tu camino confía en el y el actuará para que tu justicia resplandezca como el alba tu justa causa como el sol de mediodía guarda silencio ante el Señor y espera con él con paciencia si te sientes derrota y todo parece perdido si todo lo has intentado y una y otra vez has caído vuelve a empezar vuelve a empezar vuelve a empezar aunque hayas perdido mil batallas aun si crees que todo es inútil vuelve a empezar volver a empezar como si nada hubiera pasado volver a empezar de nuevo con la ayuda de Dios Cristo te acompañará aunque nadie valore tus esfuerzos aunque nadie valore tus esfuerzos aun si crees que todo es inútil vuelve a empezar 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 como si nada como si nada hubiera pasado volver a empezar de nuevo con la ayuda de Dios como si nada hubiera pasado era empezar de nuevo con la ayuda de Dios Cristo Cristo te acompañará Cristo te acompaña aunque nadie valore tus esfuerzos o si crees que todo es inútil vuelve a empezar vuelve a empezar cuando me ha 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 empezar